Y ahora es que yo Siento tu presencia cuando me llena, cuando me toca Siento tu presencia cuando mi espíritu se conecta al tuyo Siento tu presencia cuando me llena, cuando me toca Siento tu presencia cuando mi espíritu se conecta al tuyo Y me provoca que en el oriente estrucción sobre todo mi cuerpo Provoca sentir tu fuego quemando lento Y me provoca que en el oriente estrucción sobre todo mi cuerpo Provoca sentir tu fuego quemando lento Y ahora puedo ver la razón de tu llamada Me hablabas al oído y me buscabas De las malas decisiones que daba Eras tú el que me rescataba Y ahora puedo ver la razón de tu llamada Me hablabas al oído y me buscabas De las malas decisiones que daba Eras tú el que me rescataba Y ahora es que yo entiendo por qué me amas Entiendo por qué me amas Y ahora es que yo entiendo por qué me amas Pues soy tu hijo Y yo vivo agradecido por la forma en que me amas Porque quitas de mis ojos las escamas A mi cuerpo le distes la vida y las ganas De seguir hacia adelante es un nuevo mañana Tu amor por mi es dulce y sincero No tiene comparación, es tiempo y verdadero En tiempos de aflicción eres milagrimero Y cuando necesito un te quiero estás primero Porque eres el que me entiendes Vives dentro de mi corazón y me comprendes En mi vida el primer lugar ocupa siempre Por eso cuando tú llegas tu presencia Siento tu presencia cuando me llena Cuando me toca Siento tu presencia cuando mi espíritu se conecta al tuyo Siento tu presencia cuando me llena Cuando me toca Siento tu presencia cuando mi espíritu se conecta al tuyo Y me provoca, en oriente es un sol sobre todo mi cuerpo Provoca, sentir tu fuego quemándole yo Y me provoca, en oriente es un sol sobre todo mi cuerpo Provoca, sentir tu fuego quemándole yo Hey, es que, sin su presencia pa' ahí, en la que no somos nada Tú sabes, esto es Visión Quest Hey, enfoca la tuya Para que veas, listen now, las cosas que voy a hacer contigo Eso es así pa' Visión Quest Y que, you know, y que es el Quest Tú sabes, para todos ustedes Hey, yo, fuimos 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 Gracias por ver el video